¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Era todo o nada y el presidente Sebastián Piñera lo sabía. Nadie se le recita a todos mismos. ¡Está vivo tu papito, hijo! El cómo se gestó el rescate de los 33 mineros simboliza el sello personal del exmandatario. Yo recuerdo la frase que les dije, que no se me olvidó nunca más. Yo les dije, los vamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos. La capacidad de correr riesgos, el olfato, el liderazgo en tiempos de crisis, el piñerismo en su máxima expresión. Esa casa que recibe a los grandes, a la selección nacional, a los grandes deportistas, se va a abrir de par en par para recibir a nuestros mineros. Hoy, los 33 mineros rinden homenaje al líder de su rescate. Jimmy Sánchez, el más joven de los 33 rescatados, la madrugada del 13 de octubre del 2010, llegó hasta la casa del expresidente. Yo estoy muy agradecido, los 33, obviamente, por todo lo que él hizo por nosotros. Nos devolvió a la vida y nos hizo adoptar nuevamente con mi familia. Sebastián Piñera se comprometió a sacarnos vivos o muertos. Y valoramos mucho que él no se haya rendido y que haya tomado decisiones. Según sus cercanos, Piñera apostó todo su capital político al rescate de los mineros, pese a los reparos de su propio sector y las bajas probabilidades de conseguirlo. Y le digo honestamente, yo desde el punto de vista técnico, soy una persona que soy ingeniero muy racional, en conversaciones privadas que tenemos, decía presidente, pero esto tiene un riesgo tremendo, no aumentemos las expectativas. Yo muchas veces traté de bajar las expectativas, eso depende de aspectos de intervención, yo decía, cuidado, poco probable. Él siempre tuvo mucha fe. Él siempre tuvo mucha fe. Nadie creía que se podían salvar y solo a la determinación del presidente de la República, logró que eso fuera una realidad. Y así, tras 17 días de búsqueda incesante en la mina San José, ocurrió el milagro. Tal como decía los mineros con quienes hemos estado hablando en el chat que tenemos en privado, ellos le deben la vida a su decisión política. Luego de 70 días a más de 700 metros bajo tierra, los 33 mineros fueron rescatados. La imagen dio la vuelta al mundo y elevó la popularidad de Sebastián Piñera hasta su pic histórico. Franklin Lowe, un desafío. Usted arma un equipo de fútbol con los 33 y nosotros armamos otro equipo de fútbol en la moneda y nos enfrentamos un partido como corresponde. A 14 años de estas imágenes, los protagonistas solo saben de agradecimiento. Siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón y agradecerle a ella por todo lo que hicieron por nosotros. Estamos tremendamente agradecidos, así que muchas gracias. El rescate de los 33 mineros, una hazaña que cruzó el mundo y que es una pieza fundamental de su legado. Yo tenía esa fe del carbonero de que estaban vivos. Gracias.